Afganistán, año 1920. Existía una mujer comprometida con la educación de las niñas y de las mujeres que luchó a favor de los derechos de la mujer. Una de las figuras más poderosas del Medio Oriente, conocida en todo el mundo por sus ideas progresistas. La reina Soraya Tarsi de Afganistán. ¡Descúbrela! Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. Con Marta Palencia Leffler. Soraya Tarsi. Siglo XIX. Siria. Reina de Afganistán. ¿Sabías que Soraya Tarsi, la reina Soraya de Afganistán, fue una de las primeras líderes que a inicios del siglo XX impulsó y aplicó reformas a favor de las mujeres? Pues así es. Como la primera reina consorte de Afganistán, se convirtió en una de las mujeres más poderosas de Medio Oriente en la década de 1920 y era ya conocida en todo el mundo por sus ideas progresistas. El rey de Afganistán, Amanullah Khan, decía Yo soy el rey de Afganistán, pero la ministra de Educación es mi esposa, su reina. Con lo que dejaba así claro el rol de Soraya en el proceso de modernización de la nación. Y así fue realmente, porque gracias a esta mujer, la primera escuela primaria para niñas, la llamada Escuela Masturat, abrió sus puertas en Kabul en 1921. Además, a ella le gustaba estar en contacto directo con las mujeres de su país para hablarles de sus derechos y de las políticas de género que quería implementar. Pero eso fue visto con alarma por los sectores más conservadores del país. Pero repasemos un poco su historia. Soraya Tarsi nació y murió en el exilio. Sí, fijaos. Nació en 1899, en Damasco, en Siria, que era la época, por eso que era parte del Imperio Otomano. Y era ese lugar donde su familia se había asentado tras exiliarse de Afganistán. En Damasco viviría y se educaría hasta que su familia decidió regresar a Afganistán. El padre de Soraya, Mahmoud Tarsi, fue un influyente político e intelectual afgano que introdujo ideas liberales en su país. Con su padre se formó, aprendió árabe y persa, además de su idioma materno, que era el pastún. El pensamiento progresista de su padre no solo marcaría a Soraya, sino que influenció al que se convertiría en su yerno y, posteriormente, rey de Afganistán. Por otra parte, su madre, Asma Razmiya, nacida en Siria, fue una mujer de mente abierta que, años más adelante, lanzaría la primera revista para mujeres en Afganistán. Una revista en la que se presentaba a mujeres exitosas a lo largo de la historia y que era el lugar elevado de las mujeres en el Islam. Su hija la ayudó en su creación y también promovió en esta revista contenidos sobre la igualdad de género. En 1901 se permitió regresar a Afganistán, a los exiliados de ese país, y Soraya y su familia regresaron y fueron recibidos en la corte por deseo del mandatario, el emir Habila Khan. El padre de Soraya, y os he dicho Mahmoud Tarsi, fue invitado a formar parte de ese gobierno para, así, emprender un programa de modernización. Allí en Kabul, Soraya conoció al príncipe Amanulá, que era hijo del mandatario, o sea, del emir, y se enamoraron y además llegaron a casarse en 1913. Pero en 1919 asesinaron al rey de Afganistán y su hijo, el príncipe Amanulá y Soraya, que ya era su esposa, se convirtieron en los reyes de Afganistán y lo fueron a lo largo de diez años. Ese fue realmente un nuevo gobernante que llevó a su país a la independencia del imperio británico. Soraya, pues, se convirtió en la reina consorte y su padre, recordar, Mahmoud Tarsi, en ministro de Relaciones Exteriores de Afganistán. En ese momento, ambos mandatarios, el rey y la reina, captaron la atención por sus ideas en un país que, he de deciros que todavía estaba inmerso en costumbres algo tribales, que se remontaban a varios siglos, costumbres que en pleno siglo XXI han vuelto a imponer. Por ejemplo, os comentaré, el rey, Amanulá, hizo campaña públicamente contra el velo, también contra la poligamia y alentó a la educación de las niñas, no solo en Kabul, capital, sino también en el interior del país. Este rey decía que el islam no exigía que las mujeres se cubrieran el cuerpo o que usaran un tipo de velo especial. Sabias palabras, ¿verdad? Nuestra protagonista, la reina Soraya, durante la celebración de un acto, se quitó el velo en público y las esposas de otros funcionarios que también estaban presentes en esa reunión, siguieron el mismo ejemplo. Además, si os fijáis en las fotos de diferentes eventos de estos reyes, podemos ver a la reina con sombreros pequeños. Como os decía al inicio, en 1921 se abrió la primera escuela para niñas en Kabul, pero es que vendrían la apertura de más centros educativos y además en 1928 tomaron una medida que algunos la llamaron provocadora porque era la medida de enviar a jóvenes, mujeres, estudiantes, a estudiar fuera del país para continuar con su educación. En concreto, a Turquía, que en ese momento vivía una época también de modernización, bajo el mandato de Ataturk. Y es que en su reinado, que duró hasta 1929, la pareja se comprometió con la educación para las niñas y las mujeres y lo llevó a cabo. En 1926, cuando se cumplían siete años de la independencia de Afganistán del Imperio Británico, pues la reina Soraya abordó el rol histórico de las mujeres y en un discurso pidió enérgicamente que las mujeres tomasen su parte en la construcción de la nación. Dijo lo siguiente, la independencia nos pertenece a todos y a todas y por eso la celebramos. ¿Creen, sin embargo, que nuestra nación desde el principio solo necesita de hombres para servirla? Las mujeres también deben participar como lo hicieron las mujeres en los primeros años de nuestra nación y del Islam. Por tanto, todas deberíamos intentar adquirir tanto conocimiento como sea posible a fin de que podamos prestar nuestros servicios a la sociedad de la misma manera que lo hicieron las mujeres en los inicios del Islam. Ya en 1927, Soraya fue portada de la revista Time en una revista en la que se veían las mujeres más influyentes desde el siglo XX y ahí aparece su rostro. Y es que ese mismo año, 1927, el rey y la reina se embarcaron en una gira de seis meses por las capitales europeas en las que pudimos ver a una reina de Afganistán, tú hazte la idea ahora, que se vestía a la moda europea, que en alguna ocasión salía a cazar a caballo con su marido y que además tenía un título honorífico de la Universidad de Oxford. Fijaos en las fotos actuales, cómo pueden cambiar las cosas. Tras esa gira europea, los reyes regresaron a Afganistán, decididos a modernizar su país y a implementar algunas de las reformas sociales y culturales que los cautivaron en su gira europea. Pero la circulación de unas fotos de la reina Soraya sin velo, enseñando las piernas, con un vestido de noche sin mangas, en una cena con hombres extranjeros, provocaron una fuerte reacción en la ala conservadora de su país. Fijaos que en cuestión de meses se abandonó el progreso que había hecho Soraya para las mujeres. Algunas fuentes apuntan a que algunas de esas imágenes habían sido manipuladas, sí, y que fueron los propios británicos quienes distribuyeron las fotos en las regiones más interiores del país para así desestabilizarlo. Y es que hasta el día de hoy muchos en Afganistán creen que el gobierno británico participó en el derrocamiento de estos reyes y que para sabotear su reinado montó una campaña encubierta de noticias y fotos falsas, las llamadas fake news de ahora, en concreto contra Soraya, para así bloquear el progreso y la evolución de ese país, un país que, recordemos, se había independizado del imperio británico. Así pues, ya en noviembre de 1928, Afganistán se vio envuelto en una guerra civil, con fuerzas de oposición lideradas por un personaje llamado rey bandido, pero, pocos meses más adelante ocuparía el trono un rey que apoyó de alguna forma la colonia británica. Junto a esos seguidores del nuevo rey, pues se tomaron ya diversas medidas y entre ellas, las primeras, cerrar las escuelas para niñas e imponer el velo. La hostilidad que encontró la pareja real, pues los forzó a irse, a exiliarse hacia Italia en este caso y, con su partida, pues también se produjo la derrota de esas reformas que habían ellos traído de modernización. La reina Soraya volvió a ser una exiliada, pero esta vez se fue a Roma, Italia. Os he de comentar que una segunda ola de reformas en Afganistán llegó por allá a la década de 1970. Se hacían eco de las ideas de Tarsi, del padre y de la hija, con un aumento en la educación y la representación de la mujer en la vida política de Afganistán e incluso el incremento de la edad para contraer matrimonio. Pero eso no llegó a verlo nunca nuestra protagonista porque la reina Soraya murió en 1968 en Italia, ocho años después que su esposo. Eso sí, más adelante su ataúd fue transportado y devuelto a Afganistán en donde recibió un funeral de Estado. Actualmente, la situación de las niñas y de las mujeres en Afganistán es terrible. El regreso de los talibanes al poder ha despertado el miedo principalmente en las mujeres que ya anticipan un retroceso de nuevo en sus derechos sociales y económicos que se habían de alguna forma ganado en las últimas décadas. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Principalmente por la visión de la reina Soraya, una visión que todavía viven muchas mujeres jóvenes, líderes en la actualidad y que se mantendrá firme en las generaciones venideras si continuamos pues educando a nuestra sociedad. También desde aquí creemos que la educación es clave. También os transmito unas palabras de la diputada y ex embajadora de Afganistán en Canadá Shinkai Karokail que este mismo año dijo de Soraya. Soraya fue la primera dama y reina afgana que comenzó a promover a las mujeres, a educarlas y a tratar de darles sus derechos. Inició una gran revolución y logró implementarla gracias a su rey. Apareció en público, y viajó mucho para informar a las mujeres sobre sus derechos y que necesitaban adquirir una educación. Esa fue una reina única, una mujer fuerte y excepcional. Nos quedamos por último con las palabras de la princesa India, la hija menor de los reyes que en el año 2014 decía que los logros de su madre todavía son muy apreciados por los afganos, que la gente recuerda sus discursos incluso ahora y recuerda la forma en que se animó a las mujeres afganas a ser independientes, a aprender a leer y a escribir. Lo que es una verdadera lástima es que ese es un deseo enorme de todas nosotras y que no se esté permitiendo llevar a cabo. Una mujer, la de hoy, excepcional para su época, una adelantada que ayudó a empoderar a las mujeres de un país que como veis vivió otras épocas, otros estilos de vida en los que no siempre ha sido como ahora lo vemos ni mucho menos. O sea, ha sido diferente y lo que clamamos desde aquí es porque vuelva a ser de otra forma, sobre todo que se viva en libertad. Si te ha gustado nuestro contenido de hoy, nuestro podcast Lila de hoy, pues te invito a que le des tu me gusta y sobre todo que te animes a suscribirte a nuestro canal y que formes parte de esta comunidad. ¡Hasta pronto! Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.